Hola La gente no habla, no Mira como se va el hijo de Pepe La que vamos a acabar cogiendo nuestro... Esta es la llave un tío, a ver que le folle En teoría está prohibido hacer eso, pero bueno, yo qué sé Es que cogerse un... Mira, el tanque es para tres tíos Comandante, conductor y artillero Hola Hey, do you need help with the tank? Or going alone? Oh, yeah, sure What do you need? I'm driver, scanner, whatever you need Whatever, whatever Just jump Oh 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 menos mal pero no soy el callón o sea, no soy el tanque, está bien esto es muy silencioso ahora sí no soy el tanque 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 creo que tenemos cañón a la derecha cañón a la derecha no soy el tanque no es de arte No, creo que fue un panza short. Keep turning lights. Ah, es el nuestro. Ah, pero tenemos un garrison de enemigo ahí. 300 metros. Entonces, voy a ponerse en esta posición hasta que no tenemos la ruta. Yeri, solo le diga a Morgansi qué hay que tener... Morgansi. Morgansi, ¿no? Ah. está muerto en 255 hay 1 o 2 muerto el punto de respawn está destruido ah nice wait 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 you have si tengo el compas tu dime para donde están si veis los grados miro las piernas está limpio para mí ten en cuenta que yo siempre el cañón lo voy a tener apuntando para adelante si tú necesitas que dispare puedes quitar el tanque entero siempre voy a traer el cañón hacia adelante si ves algo apunta al tanque y yo disparo esos suministros pueden ser que sean del enemigo si correcto si correcto no, 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 tranquilo, he jugado mucho con, he jugado mucho con también por detrás me parece, están todos por detrás no, 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 ulro no, 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 ya, no, no, si me ha preso no, 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 si правo Fuerza Oh, de detrás Si, están rodeándonos, yo creo que están rodeándonos Como somos tan grandes, enseguida ¡Jaja! ¡Got him! Sí, encima del cachorro Derecha, derecha, derecha Estaba encima del ala del avión Se ha saltado por los aires Trata P衝 werden Surgen Tent Tent U forces стала Tent Tent a la derecha, a la izquierda ok no 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 yo matalo lo hemos matado dos veces ah sí, nos han dado no, no pasa nada es que estábamos, el problema es que es muy descubierta esa zona entonces nos pueden rodear y al Sherman con cualquier tipo de antitanque le haces mucho daño entonces con tres tiros nos han matado, eso pasa muchas veces